hola amigos cómo están buenos días bueno en esta oportunidad he venido al campo para ver si puedo hacer algunos tiritos y este bueno el día se presenta óptimo y un poco de viento así que bueno vamos a ver si podemos hacer alguna captura de palomas vale aclarar que no es la única remera que tengo como dio coincidencia bueno que esta misma remera tenía puesta cuando hice el último vídeo con la linterna vale aclarar que no es la que no es la única aquello que quieran donar una remerita pero bienvenido será bueno hoy vamos a estar tirando con rifle premium series round de 18.67 grain mosca 40 metros bueno tenemos acá nuestro cargador rotativo de el m16 que lo comparte con el p10 con el m22 y algún modelo de mención de m11 regulado hay bastante lorito voy a ver si puedo si hago algún tirito algún alguna catita pero voy a voy a buscar más que nada las torcas así para para después ver si puedo hacer algo algo rico para el almuerzo bueno amigos espero que esta jornada sea buena y se escuchan las catitas como están y bueno puedan disfrutar también de de esto tan lindo que es el deporte de tiro deportivo y bueno y cacería con con pcp si bueno el la plataforma con la cual voy a estar trabajando esta mañana va a ser con el m16 calibre 5 y medio mira discovery btz 4 por 16 por 44 sf vipo de marca fox de 9 a 14 extensible a 14 pulgadas side shot de industria industria nacional industria argentina aquellos que le interese el side shot puede buscar el review de del scope cam lateral que está en mi canal y bueno allí van a poder encontrar también un número de telefónico para poder contactarse y tener también su scope cam para grabar sus tiros bueno amigos vamos a ver si esta jornada se presenta buena para poder hacer buenos tiros perfecto tiro amigos perfecto 40 metros primer plano amigos para un balín balín recuperado de la estría miren como se nota el ánima de la estría el estriado de este este balín impactado el copiado de la estría es lo que a nosotros en cierta forma nos va a garantizar que nuestro balín vaya a donde nosotros queremos que vaya excelente primer plano en toda su circunferencia tiene grabada de una manera no muy profunda pero notable las dos estrías del cañón fox de 18 pulgadas muy bueno muy bueno y y y y y y y y Buen tiro Un lindo reto 83 metros Cuarto lot Oh, casi Un lindo reto 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 Perfecto Perfecto Un lindo reto Soberio primer plano Para esta postal Parte de la entrada del campo Este campo precioso que ha reverdecido Y que conocemos a través de los videos A todos los que siguen este canal Espero que te haya gustado Esta jornada que ha sido corta Han sido solamente dos horas y media De salida Y te hayan gustado cada uno de los disparos También los hierros que habitualmente hay Que trato también de subir a los videos Y bueno, te invito a que compartas este material A que si vos ves los videos y no estás suscripto A que te suscribas Y bueno, este canal pueda seguir creciendo Y es una locura por ahí pensarlo Pero un poquito cada uno Podemos llegar a lograr que este canal pueda crecer A la manera que crecen los grandes canales airguneros del mundo Así que, qué bueno sería que desde Argentina salga algo Algo que pueda contribuir a este deporte tan lindo Así que, amigo, yo te doy like A vos que ves los videos A vos que pones like A vos que estás suscrito A vos que lo compartís con tus amigos A vos que siempre tirás un comentario bueno en el canal Y en los otros lados donde se puede ver este material Para todos aquellos amigos de Chile Bueno, todos los amigos que tenemos aquí en Argentina A los amigos de Paraguay A los amigos de Brasil A los amigos de Uruguay A los amigos de Colombia A los amigos de Estados Unidos A los amigos que nos ven de España A todos los amigos que nos ven de Panamá También, un like para ustedes, amigos Y bueno, que este canal y todo el material que se suba Siga contribuyendo para crecer y aprender más en este deporte Así que, hasta la próxima, amigos Y espero que este video sea de tu agrado